Esta es una serie para mayores de 18 años. Contiene material sensible. Les recordamos que es una comedia basada en personajes ficticios. El único fin es alegrar su corazón. Gordo, no me pongas la mano ahí. ¿Por qué? Porque tengo los frenos largos. Digo, mami, estoy aquí en la puerta. ¿Por qué no me abrís, pues? ¡Marica, estoy embarazada! Vas a ser papá, nene. Ay, hijo de pucho amor, no me diga eso. Ese siempre fue mi sueño, ser papá. Ay, no, 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 no. Si es varón, le vamos a poner el nombre de tres íconos mundiales de la música. Se va a llamar Balvin Maluma Turizo. Ah, pero ¿por qué esa cara no le gustó? Si quiere, cambiamos Turizo para Noel para que no quede tan colombiano. Pero el caso, no se preocupe, que a ese niño no le va a faltar nada. Porque decidí emprender en el negocio el dominio de las masas. Con mi poder de convencimiento, ya traerá a toda la gente. Va a ser una multinacional familiar. Que vamos a pasar de generación en generación. Y usted, mi amor, se va a encargar del manejo de las masas. ¿El manejo de las masas? ¡Arepería las masas del parcerito! ¡Come barato y sale llenito! Yo le dije que usted iba a estar encargado del manejo de masas de este negocio. Vamos a triunfar, mi amor. Oiga, señora, usted está muy flaca. Venga, cómase dos. Así que siga amasando que ahí viene el taxista y se come como diez. Con eso libramos el día. Hágale. Marica, Netflix debería hacer un documental sobre la creatividad del pobre, marica. Es asombrosa. Toma, aquí tienes. Mori, ¿qué es eso? Ah, bueno, me asocié en la mitad de la compañía. ¡Jue madre! Mis empresas sí crecen rapidísimo, hombre. ¡No! ¡De pobre man jamás! ¿Y si es de Héctor? ¿Héctor, vas a ser papá? No, no me digas eso. Nunca pensé que la vida me sorprendería así. Esto es tan inesperado que tú... Tú tan hermosa, tan linda, tan espectacular. Mira, y lo único que de verdad ahorita se me viene a la mente es que... ¿Qué te pasa, maldita loca? ¿Ah? ¿Tú qué crees? Que yo, el catirito, claro, vamos a encajetar a ese muchacho. No, mi amor, yo me puse tres condones, oíste. Así que esa conmigo no va. Héctor, yo me pregunto algo, ¿no? ¿Tú crees que con esa actitud y tratándome así, tú me vas a tener ahí para toda la vida? De verdad que tú todavía me encantas mucho. ¡Déjeme en paz, vieja loca! Lo tengo loco, marica. Pues sí. Te voy a decir algo para camarera. Si tú quieres que las mujeres se alejen de ti, quita esa maldita actitud de odioso y pedante. Porque esa nos emperra, nene. ¿Por qué los más odiosos siempre son los que tienen el huevo más delicioso? ¿Qué pasa, Dios? ¿Nos quieres ver sufrir? ¿No te basta con que el chocolate nos encorde como una mierda y nos pones eso también? ¡Ay, no! ¿Y si el bebé es del sugar? ¿Vas a ser papá? ¿Pero cómo que papá? Si hace más de 10 años ya yo me hice la vasectomía y yo no puedo tener hijos. ¡Esto es un milagro! ¡Con el poder de Dios! EniLab, tu laboratorio de confianza en el Doral. ¡Bienvenidas! Ahora, prepárense para... ¡Martínez! Martínez, que sea la última vez que usted se presenta a clase con ese uniforme. ¿Qué es esa falda tan larga? Mejor. ¿Y ese cabello? Ahora roquerita, ¿no? A los sugars no les gustan las roqueritas. Y las reglas de nuestra institución son muy claras. O rubia o cabello negro. Solucione eso. Ahora sí, alumnas, preparen su corazón para entonar las gloriosas notas de nuestro himno Bendecida y afortunada Nuestra meta un chugar será Que mantenga todos nuestros gastos De Matías también el corral Tu chiprada también valenciana Esa ropa que debes usar Tu empresa está entre las piernas Y por eso la debes donar Donala, 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 donala Tu super app de delivery en Venezuela Comidas, supermercados, transporte y farmacias Somos Yomi Venezuela Piensa, piensa ¿Cómo hago para saber cuál de los tres es el papá? Piensa Bienvenida a la revelación de padre Pero ya va, no es la revelación de sexo No mami, eso era antes que no éramos tan puta Ahora primero se revela el papá Y después del sexo el niño Ahí vamos Y el papá es Mie, 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 mie Tampoco así marica, tampoco me va a poner en eso Es que marica estoy muy estresada, no sé Necesito quitarme el estrés, limpiar mi alma marica Necesito como un retiro espiritual El retiro espiritual Con estas son ocho carteras en total ¿Cuánto te debo? Su total es de 21 mil dólares 21 mil dólares Dame un segundo que voy a llamar a mi agente crediticio Para que me autorice la transferencia Un momento Ay, carajo Ay, me quiero morir A mi mamá la están embargando, gordo Le están sacando sus cositas en la casa, gordo Mi mamá vamos a pagar la hipoteca Que no la pagó y la están sacando Necesito de tu ayuda, gordo Gordo, necesito de tu ayuda Grita esto, huevoneada Guatito he comprado ocho carteras todos los días Grita La señora se va Estamos embargando Cuárdala de 45 números Ay, escúchate Inhumanos, ¿no? A mi mamá no, gordo Necesito que me presten 21 mil dólares para pagar la hipoteca O alguien que me los presten Ay, me están javaqueando a mi mamá, gordo Suéltela, inhumano Suéltela Mira como mi mamá grita, gordo Oiga, déjame ¿Tú crees que yo soy mentirosa? A mí no me gustan estos teatros No, no, no Ah, no me vas a ayudar No, yo no me presto para eso No, bueno No me gusta Agarra la cartera que ella compró Pella, esa no va Esa no la vamos a pagar Ay, me está matando Voy a morir Si me sacan de esta casa Ay, mamá no Horrible, horrible No puedo vivir más No, mamá no importa Yo voy a vender un pulmón Para salvar tus cositas, mamá No, mi vida No, no vendas tu pulmón Esto es culpa mía Porque claro Yo con este problema Del casino Estoy así claustrofóbica Tengo ese problema Ludó, pata, huevonea Ay, que soy ludó Ay, el ludó, pata, gorda He perdido todo Ay, gordos, porfa ¿Será que me los presta? No te preocupes por ese monto Que dinero es lo que me sobra Un poquito Ay, a mi papá también Lo están embargando a papi No, papi No, yo sé que él está muerto Pero lo está embargando en el terreno Están sacándolo de la urda Con tus huesos Sí, marico Porque mi mamá tampoco pagó el terreno Ay, por favor No hagan ese sacrilegio No saquen el cuerpo de mi marido Te metes estas dos cositas Mira, estas dos No, eso es pecado Eso es horrible No me hagan esto, por favor Solo dos cositas, ¿sí? La huevonea Gordo me va a prestar la vaina Yo también tengo una limpeta Azulete a palet Ya nosotros sabemos que te acostaste con los tres Y que estás embarazada Y queremos saber de quién es No, no Pero a mí no me interesa con cuántas personas te acostaste Y ya te dije que ese hijo no es mío Yo estoy aquí Porque a mí me dijeron que me iba a ganar Mil dólares Compa Jaya Jaira Que es la patrocinante oficial del capítulo Así que te pones flaquito, bonito y con culito Así que ya sabes Mil, mil Para el capítulo Estamos en diciembre Mil Ya va, ya va, ya Corta, corta, corta Quítame esa mierda O sea, ya va ¿Qué pasa? ¿Cuál es el odio? Este es el último capítulo Y me están desgraciando la vida Me escriben que me embarazan Me escriben que los hombres se me juntan O sea, ¿qué pasa? ¿Quién está escribiendo esta mierda Último capítulo? ¡Marco! Ah, ya él va a escucharme Él me va a escuchar Me vas a explicar ¿Qué haces tú aquí? Saluda a la nueva escritora de la serie Yo soy el personaje que hizo famoso a Marco Y a mí nunca me escribieron una Por eso pedí que Que en la primera temporada de tus series te mataron ¿Cómo me vas a pedir esta vaina? Que escriba una serie Donde matan a la bendecida Coño, la gente te ama Tú eres un personaje que la gente ama Pero ya está de moda Esta tendencia La gente la quiere ver Además, no entiendo cuál es tu problema Si todo mi tiempo yo se lo entrego a ustedes dos No me interesa O escribes que se muere O no salgo más en tus historias Pero los patrocinantes te pidieron Y el público también Y ahí fueron a sacarte una segunda temporada Y a trabajar de lunes a lunes en tu puta serie Mientras yo seguí oculta en las historias de Instagram Tú solo fuiste parte de una época de Marco Pero ahora la tendencia soy yo Y todo su tiempo es mío ahora ¿Te equivocas? El tiempo de Marco es mío Así que de esta serie escribo el final ya ¿Qué pasó, Marco? ¿Qué haces aquí solo? Hey, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí, sí, disculpa Todo bien Es que Nada más, estaba pensando que llegó el momento de descansar Hemos trabajado mucho Y en Navidad hay que disfrutarla con nuestra familia, hermano Nos hemos enfrascado tanto en llenar el espíritu de alegría de los demás Que se nos ha olvidado llenar el de nosotros mismos Y el de nuestra familia Así que Esta serie se acaba aquí, hermano Hay que vivir un rato el mundo real Familia Feliz Navidad Feliz espíritu de la Navidad Y gracias por acompañarnos en otra de nuestras locas historias Dios me lo bendiga Que yo creo que llegó el momento que te... que me aprendan el test Y gracias una vez más por acompañarlo 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 En el acompañamiento Dios, mi amor Yo le dije que usted iba a estar encargada del manejo de las masas Este negocio más para arriba Oiga, señor, usted está muy... Se me fue el chuzo Se me está volando el negocio Se me está volando el chuzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!